¡Feliz cumpleaños Mick Jagger, nuestro cantante preferido, nuestro frontman preferido, la voz de la banda sonora de nuestras vidas! ¡Feliz cumple Mick! El día de hoy, ¿cuándo nació? Allí en el hospital Livingstone en Darfur, un lugar que fuimos mil veces, porque nacieron Jagger y Richards nada más en ese lugar. Les pido que se suscriban al canal Rolling Stones Records, déjenme un comentario acerca de qué opinas de Mick Jagger, qué sentís por él, cómo lo descubriste, su juventud, toda su trayectoria, sus 60 años siendo la voz de los Rolling Stones, cómo ves al Mick Jagger actual, qué sentís por Mick, qué opinas de su discografía solista, qué opinas de un Mick Jagger actor, polémico tal vez, qué opinas de Mick Jagger actor, qué opinas de sus diferentes discos. Bueno, en este vídeo la idea es tratar de mostrar material relacionado exclusivamente a Mick Jagger, no a los Stones, que no hemos mostrado en vídeos anteriores, como por ejemplo este disco que no lo hemos mostrado. ¿Cuál te parece el mejor disco solista de Mick Jagger? Este, God is in the Dark Way, She's the Boss, el primero, allá por el 85, Primitive Cool, en el 87, o al que hace poco hicimos un vídeo, Wandering Spirit, del 93. ¿Cuál te parece la mejor canción de Mick Jagger en solitario? ¿Esta o esta? ¿Qué opinas también de Performance, de un Jagger actor o de Ned Kelly? ¿Qué opinas de estas, por ejemplo? Mick Jagger cantando y actuando. Todo se tratará de Mick Jagger, así que me gustaría que me lo dejes en los comentarios. Acá hay más relacionado a vinilos. Un Jagger cantando en el 68, Memo from Turner. ¿Qué opinas de esta canción, por ejemplo? O bien, ¿qué opinas del reggae junto a Peter Tosh? You got a walk, don't look back. Esto es de Rolling Stones Records, justamente. ¿Qué opinas de este? O, ¿qué opinas? Bueno, este es otro de Memo from Turner, justamente. O, ¿qué opinas de, no sé, The Vision of Paradise, por ejemplo, del álbum Goddess in the Dark Way? Andá diciéndomelo y yo voy a ir mostrando algunos cassettes, Rudel's People. ¿Qué opinas de esa canción, por ejemplo? ¿Qué opinas de Mick Jagger actor, Free Jack? ¿Qué opinas de Jagger actor? Sí, en VHS también. Para muchos la película no es buena. Por lo que me digan, ¿qué opinas de Mick Jagger cantante y vocalista, un fan de los Rolling Stones? Yo creo que solo serán elogios. Bueno, díganmelo. Hay muchos que ven el canal que no son ultra fanáticos de los Rolling Stones, incluso que tienen otras bandas de preferencia por sobre los Stones. Quiero que también me lo digan. ¿Qué opinan de este Mick Jagger actor? Otra película que fue increíble en su momento fue la que se grabó en Río de Janeiro, en Brasil, que acá en Argentina se conoció como Sometido por las Mujeres. Este es el VHS original de esa película donde a Jagger lo secuestran, lo llevan por todos lados. Nadie sabe, una vez que se aleja en otras partes de Brasil, que él es Mick Jagger y tiene que demostrarlo todo el tiempo con la actuación de varios actores conocidos. Denny Hooper está por allí y obviamente Jerry Hall, su esposa de entonces que participa. ¿Qué recuerdos les trae esta película de Jagger? A muchos les debe traer muy buenos recuerdos donde presenta fundamentalmente canciones de She's the Boss, Mick Jagger por allí. ¿Qué más les voy a presentar? Mick Jagger, esto es de los primeros que buscábamos cuando no era adolescente, piratas de VHS, Mick Jagger en Australia. Voy a ir dejando por acá porque es un montón. Acá están los muñecos, algunos muñecos que creo que ya los mostré casi todos en un video que hicimos sobre muñecos exclusivamente de Rolling Stones que pueden ver acá en el canal. En ese video este no estaba incluido, este muñeco de acá, y creo que todos los demás sí. Así que quedaron de fondo justamente para la presentación de este video sobre Mick Jagger. Si sigo con los bootlegs, mi preferido es esto, lejos, lejos. Es el Jagger más potente y más rockero por fuera de los Stones, aunque el 75% de lo que hacía eran canciones de los Stones. Son muy buenas, le dan otro toque distinto, que Richard dijo, tuvo que llevar dos guitarristas para reemplazarme y para hacer mis propias canciones. Era la época que estaban peleados, la Tercera Guerra Mundial. Hicimos dos videos sobre eso en este canal, pero acá hay versiones extraordinarias de temas tradicionales australianos, de Hendrix, de Blues y de otros artistas. Y aparte que las versiones algo pop de la primera etapa de Jagger están rockeadas acá por Jimmy Rip y por Satriani, sobre todo. Muy buena esta caja de Mick Jagger en Australia. Los CDs, vuelvo a repetir, ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu disco preferido de Mick Jagger, de los cuatro? ¿Cuál? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Te gustan todos por igual? ¿Tenés algún preferido? Quiero que me cuentes eso. Y bueno, sobre las películas que recién mostrábamos. Bueno, este tuvo muy buenos comentarios, esto, lo que hizo junto a Dave Stewart, su socio también por momentos en la carrera de Jagger, bueno, en esta etapa, su socio. Y lamentablemente, esto, opinión personal, su socio también en esto. A mí esto, a mí no me gusta, pero me gustaría que opinen ustedes, y no es una cuestión de ser cerrado, ni mucho menos. No me gusta la mezcla que se dio de todos los artistas de Jagger junto a John Stone, Dave Stewart y algunos de los tantos hijos de Bob Marley por allí. ¿Qué opinan de Super Heavy? También, si quieren, déjenmelo en los comentarios, algunos simples que no he mostrado en videos anteriores, en CD, de su última etapa, The Goddess in the Dark Way, el CD doble, compilado, mostrando cosas de Jagger. Algo de sus películas tengo por acá. Vuelvo a reiterar, este es un video donde quiero, me gustaría leer y comentarles todos los comentarios que ustedes dejen justamente. ¿Qué opinan de... Esta es una autobiografía en video, muy buena, si no la tienen, muy recomendable, obviamente que está todo especialmente cuidado para mostrar únicamente lo que Mick quiere que salga en este video. Recuerda que primero se emitió por TV y más adelante se consigue justamente este que tiene subtítulos en inglés, no en español, pero vale la pena, se entiende la película en definitiva. Mick Jagger como actor, ¿las vieron? Estas traje alguna de las películas, capaz es la más reconocida, está Bent, también hay varias en las que actuó Jagger. ¿Qué les parece Mick como actor? Déjenmelo en los comentarios también. voy a cerrar mostrando libros, este material bootleg, Mick Jagger de entrevistas, es este, de las noches en Japón, como este y este, aunque mi preferido ya le dije es Mick Jagger en Australia. Libros, Mick Jagger, tal vez la mejor biografía sobre Mick Jagger de Philip Norman que también hizo una sobre los Stones, recordando que Ronnie tiene, Keith tiene, Bill tiene, autobiografías, pero bueno, Mick Jagger siempre se rehusó, algunos escritores intentaron con él, se le ofreció millones de dólares, que es algo que a Jagger no le falta, entonces no, ha abandonado algún que otro proyecto de autobiografías, un hombre que generalmente no está casado ni emparentado con lo que es el pasado Mick, pero esta en español es muy buena, muy recomendable, esta de Philip Norman. Después, Mick Jagger en sus propias palabras, algunos libros que se pueden llegar a conseguir, Mark Spitz, Jagger, biografía, esta es en portugués, elegí algunas, este libro anduvo por Argentina, interesante, el libro de fotos de Mick Jagger, hay muchas fotos desde su primera, sobre todo los 60, los 70, algo de los 90 también, muy bueno este libro, búsquenlo si es que no lo tienen, otra biografía de Mick Jagger, esta que he mostrado en algún video, bien amirellista, los excesos sexuales sexuales de Mick y algunas de las modelos, actrices famosas con las que ha salido, algunas star star que han dado tras de Mick, esta es excelente biografía de Christopher Andersen, la vida salvaje y el genio de Jagger, muy pero muy buena también, y esta también, que creo que en algún momento también por Argentina se podía conseguir este libro gigante de únicamente fotos de Mick, gracias por ser parte de la agrupación musical que nos mejoró, nos cambió y a muchos que les salvó la vida. Suscribite al canal, compartiste contenido, difundilo a aquellos que les interese todo este material audiovisual que hacemos, soy César Barsay desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina, les mando un gran saludo y vuelvo a reiterar y los vuelvo a invitar a que en los comentarios me dejen qué significa para vos Mick Jagger en general en los Rolling Stones en su carrera solista como actor, como director, como productor, todo lo que te mostré en el video que me lo dejes en los comentarios. Hasta la próxima. Suscribite que es gratis.